Muy buenas queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Resulta que el día de hoy conseguí una figura Funko Pop que la verdad desde que se anunció y la vi, dije tengo que añadirla sí o sí a mi colección y resulta que hoy por fin la conseguí. Y bueno, la figura es nada más y nada menos que este bello Doctor Strange de Multiverse of Madness. Así que sin más que decir, abramos esta belleza. Ok, como siempre, como es costumbre, vamos a ver un poquito primero la caja de la figura, que bueno, viene siendo la típica de las figuras Funko. Acá tiene, bueno, el nombre, un primer plano de la figura, el título, el número y un arte de la figura. A primera vista ya simplemente hasta dentro de la caja se ve que va a ser una figura brutal con un sinfín de detalles porque bueno, el traje de Doctor Strange en sí es un traje que tiene demasiados detalles, es un traje que simplemente es hermoso, de los que más me gustan a mí del MCU, es un traje que en la pantalla y en las figuras en general se ve precioso sin importar qué. Pero bueno, ahí vamos viendo un poquito más la caja, los laterales, es una caja típica, normal, con sus típicos artes, código de barras, la sticker que en esta ocasión es Specialty Series y bueno, acá vamos a darle un pequeño repaso a la colección, esta creo que sí, es la primera oleada de figuras. Pero bueno, ya vayamos a lo que importa y abramos por fin esta figura. Saquémosla de esta prisión de cartón para ver cómo se tiene que ver esta preciosura. Así que bueno, como siempre, les recomiendo que los Funkos lo abran desde abajo para que las pequeñas abolladuras que se pueden hacer al momento de abrirlo no se noten a primera vista. Vamos a sacarlo poquito a poquito de su caja. Aquí se ve, ahora vamos a sacarlo del blister. Y bueno, efectivamente, ¿qué puedo decir? Definitivamente ya es uno de mis, ¿qué top 5 de Funkos? Ya es definitivamente uno de mis Funkos favoritos. Vean ese trabajo de esculpido, de pintura. Es un Funko que tiene demasiados detalles, está brutalmente pintado. Vean cómo se ve la capa. El trabajo, o sea, es que captura muy bien ese misticismo de Doctor Strange. Me encanta la pose. Vean el cuello, cómo se ve el cuello de la capa. Eso me encanta cómo se ve en la figura en sí. Vean las manos con su típica pose. Ahí tenemos también que tiene el collar. Bueno, creo que es el ojo de Agamotto, sí. Y bueno, es el nuevo traje de Multiris of Madness. Ahí podemos ya tener un primer plano de la figura. Ahí vamos viéndola. La capa, súper bien pintada, detallada. Esto es relieve, lo cual la verdad me encanta. Y ahí seguimos viendo el pelo, igual. Increíblemente pintado. Bien trabajado y esculpido. Aquí tienen sus típicas canas en los laterales. Entonces, la cara, hasta la propia cara transmite como que es Doctor Strange, ¿verdad? Tienen la barba, las canas acá a los lados, el pelo en sí, el flequillo que se le das acá. Pero bueno, acá ya vamos a verlo de nuevo, una segunda vuelta. Porque en serio, vean qué preciosura de Funko. La verdad es que el color, cómo se ve, las tonalidades que tiene, todo. Es que simplemente se ve hermoso. Y bueno, una de las razones principales por la que lo quería, ¿verdad? Es porque un detalle muy interesante es que este Funko técnicamente levita. No ocupa base, su propia base en la capa. Así que vamos a ver qué tal funciona eso. Así que bueno, aquí tengo una pequeña superficie en mi colección de figuras. Y bueno, vamos a ver qué tal se pone de pie este Doctor Strange. No hay problemas con su peso, porque sí me preocupa que la cabeza de los Funkos es exageradamente grande. Y eso puede alterar su equilibrio. Pero bueno, ya dejemos de hablar y a ver cómo se pone. Y ahí está, sin ningún problema. Sin ningún problema, Doctor Strange levita. Es un Funko que la verdad se ve brutal. O sea, vean esto. O sea, es hermoso. Ahí está. Doctor Strange de las primeras aliadas de Multi-Year Submanes, de Specialty Series. Es un Funko que recomiendo. Así, comprenlo a ciegas si lo encuentran a un precio decente. Creo que vale la pena cada moneda que inviertan en esta belleza. Y bueno, queridos amigos y amigas, hasta aquí llega el video de hoy. Si te gustó, dejame saber con un buen hermoso like. Si no estás suscrito, es gratis. Y yo da mucho. Sígueme en mis redes sociales. Y sin más que decir, me despido. Chao, chao.